Científicamente no se conoce cuál es la causa que provoca el autismo en los niños, que cada día aumenta el número de casos con esta condición, porque no es una enfermedad como tal. Se calcula que en el mundo uno de cada cien niños nacidos tienen autismo, a lo que los médicos atribuyen a la interrupción del desarrollo normal del cerebro en una etapa temprana del proceso fetal, causado por efectos de los genes que controlan el crecimiento del cerebro y no regulan el modo en que las neuronas se comunican entre ellas. Hay que hacer de que todas las personas sepan que el autismo es una condición, no es una enfermedad. Es una condición de origen neurológico que afecta tres áreas, que son la comunicación, la interacción social y la conducta. Pero recordemos es una condición, no es una enfermedad porque no es algo contagioso. El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, decretado por la Organización de Naciones Unidas para mejorar la calidad de vida de la población infantil y adulta que sufre esta discapacidad. Es alarmante el número de casos que se presentan en menos de 30 años en nuestro país. Por eso, desde la Fundación para el Tratamiento del Trastorno y Espectro Autista en Adultos de Honduras, FUNTEA, se espera una atención integral para estas personas. Hasta el momento, nosotros tenemos dos metas, que es un centro de atención integral y también una residencia. Como padres y como familiares, estamos pensando ya en que la adultez es una etapa más larga y, aparte de eso, que ya el núcleo familiar va teniendo modificaciones en el tiempo, ¿verdad? También estamos pensando para el momento en el que nosotros vamos a faltar. El centro de atención integral sería básicamente para brindar todos los tratamientos, terapias y todo lo que necesitan ellos de abordaje, mientras el padre o familiar que es responsable de ellos puede generar el sustento de la familia. Hay que brindarles el apoyo que merecen desde el gobierno, sociedad civil, instancias nacionales o internacionales que hagan posible estos proyectos para mejorar la calidad de estas personas. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.